Bienvenidos al canal de Kaman Bienvenidos al canal de Kaman Vamos a hacer una quest en la cual Vamos a tomar, estamos en la ciudad de Schuttgart, vamos a tomar un teleporte a donde dice Kryptas la desgracia, aquí llegamos a respawn y bueno vamos a girar la cámara o ya lo estamos viendo de una, a este NPC se llama Karuda, le vamos a poner Misión, este se llama Aniquilación del Ladrón de Tumbas, le damos click, seguimos el diálogo y bueno nos dice que tenemos que conseguirle 120 ítems de quest, con esto no vamos a obtener, luego de obtener estos ítems, se nos va a abrir un listado de materiales para canjear, les vamos a mostrar donde están los mobs Bueno estos son parte de los mobs, vamos a poner donde estamos, acá y después subiendo aquellas escaleras también vamos a encontrar una gran cantidad Acá también hay y allá arriba, así que bueno vamos a matar hasta tener los 120 ítems Muy bien, obtuvimos los 120 ítems, volvemos a hablar con Karuda, estamos acá en el respawn de cristal de la desgracia, le damos Misión, ponemos Aniquilación y bueno y acá tenemos los distintos materiales que podemos canjear, barniz, piel animal, nosotros en este caso vamos por ejemplo a canjear hueso animal y obtuvimos 40 huesos, además subimos 9, 2, 3, 6, un 60% del nivel y más o menos obtuvimos unos 40 k de adena, así que bueno espero que les haya servido, cuídense suerte, chau chau ¡No!